saludos comunidad biocéntrica hoy es la tercera entrega de la última de la línea de vivencia de la sexualidad en biodanza porque me parece que es un tema bien interesante que podamos dialogar con él ya que nosotros somos profesionales de la biodanza y en nuestras aulas pues bueno pues vamos a tener que ofrecer esa parte de teoría que da sentido a todas las vivencias a los ejercicios y las propuestas que se que se fundamentan en la teoría y entonces revisarla siempre es interesante la línea de la sexualidad es una de las que tiene más que tienen coherencias que hay que habría que revisar y actualizarlas sobre todo para que bueno los futuros profesionales de la biodanza puedan tener bueno y podamos tener todos una una teoría de acorde a los tiempos actuales sobre todo porque nos referencia nos referenciamos en la vida y hay que de alguna manera pues bueno ir encajando todas las lo que va saliendo en realidad por ejemplo cuando rolando nos habla de la definición de sexualidad nos dice la sexualidad es el conjunto de características particulares que distinguen física y emocionalmente al macho de la hembra tanto en animales como en vegetales esto significa que en la sexualidad participan componentes genéticos diferentes excepto en las flores hermafroditas aunque creo que hay algún animal también que es hermafrodita si no recuerdo mal el caracol o algo así pero no estoy segura la sexualidad posee un papel determinante en la reproducción de las especies y en la continuidad de la vida la diferenciación sexual permite el proceso de secundación bien pues hasta aquí está bien porque nosotros nos reproducimos por la diferenciación sexual pero después ya pasa hablar del placer y bueno y sigue y sigue hablando entonces pero nosotros aquí tendríamos que detenernos y analizar las personas intersex o intersexuales que te lo voy a leer exactamente lo que es son aquellas las aquellas personas cuyos cuerpos o sea cromosomas órganos reproductivos y o genitales no se encuentran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario varón mujer entonces en este sentido la intersexualidad ha existido siempre no es que exista ahora o que desde hace pocos años ha existido siempre pero ha existido de forma oculta y aún hoy las personas que nacen con esta característica de intersex que se les llama intersexuales por lo tanto no tienen manifiestamente orgánicamente sus genitales definidos ni siquiera los cromosomas se decide por ellas en una edad muy temprana que sexualidad van a castrar y que va la cual cual de ellas va a desarrollarla de tal manera que genera bueno verdaderos conflictos internos entonces cuando estamos hablando de la línea de la sexualidad en biodanza no podemos regirnos exclusivamente por estas definiciones de la diferenciación sexual porque nuestra la biología nos habla de cosas más amplias por ejemplo los intersexuales por tanto es verdad que genéticamente el varón y la hembra a nivel orgánico se funcionan de diferentes de diferente manera de o sea dependiendo de su específico especificidad dijéramos de su diferenciación sexual pero aquí tenemos que incluir las personas intersex así que sexualidad deberíamos redefinirla o al menos en la comunidad biocéntrica debatir qué es la sexualidad cuando estamos hablando de la línea de sexualidad entonces cuando en la línea de sexualidad nos referenciamos a que el deseo es la fuente de placer y recuperar el cuerpo o sea nuestra corporalidad vivida como una fuente de placer bien esto es bien interesante porque aquí no hay no hay diferenciación sexual aquí estamos hablando del deseo que es aquello que anhelamos que sabemos que existe porque etimológicamente la palabra deseo viene de la antigua grecia si no me equivoco si cuando los grandes sabios y las sabias se quedaban quietos y en silencio y esto es muy concreto quietos y en silencio observando el cielo las estrellas y viendo como cíclicamente las estrellas iban desapareciendo las iban contemplando hasta que desaparecían de su vista por lo tanto en el tiempo en el tiempo entonces cuando desaparecían a las personas que observaban este fenómeno les entraba lo que llamaron el deseo de volver a ver aquello que sabemos que existe pero que no está en el caso del deseo del ser humano estamos hablando de el deseo el deseo de unificación el deseo de retornar al origen de de percibirnos como seres unificados no diferenciados, no separados que es el proceso de la humanidad o sea, cuando nacemos la cultura, la vida, todo nos habla de una separación en la cual yo soy alguien que estoy viviendo no soy la vida nos educan en este sentido en un sentido de separación de la vida entonces el proceso de integración el deseo innato primario es un deseo de reunificarnos entonces ese proceso parte desde el inconsciente vital hasta todo un proceso inconsciente personal colectivo y inconsciente luminoso es un proceso de integración y cuando estamos hablando del placer estamos hablando del placer el goce de vivir o sea el placer de existir a partir de la vivencia de la corporeidad o sea rescatar el cuerpo esclavizado reprimido por una cultura que no nos educa en la unidad sino nos educa en la individualización y en el individuo como sujeto individual pero no sujeto colectivo y cada vez más en un aislamiento y el placer lo permea todo todo tiene una fuente de placer el placer es el que genera la armonía el equilibrio todas las cosas que hacemos en la vida tan involuntarias y voluntarias es para el bienestar para el homeostasis para gastar menos energía para fluir en la vida por lo tanto una sensación de goce de plenitud de un goce eternamente renovado porque la vida es fluida no es estática es fluida por lo tanto lo que era yin en un inicio como energía creadora yin y yang en su proceso de vivir del movimiento mutan aquello que era yin se convierte en yang para luego volver a yin y luego volver a yang y el yang exactamente lo mismo y esto es lo que genera realmente el movimiento así que cuando estamos hablando de esa diferenciación sexual y no tenemos en cuenta a las personas intersex estamos haciendo nada más que repetir un patrón o sea un episteme lo que decía Foucault que es que casualmente es una de las personas que nombra Rolando Toro en la línea de la sexualidad y es uno de los teóricos en los que se fundamenta la teoría queer entonces es interesante poder leer a Foucault para saber exactamente de lo que nos está hablando y una de las cosas de las que nos está hablando y la que puntualiza Rolando Toro es por ejemplo que la sexualidad nos libera del esquema de poder ingresamos en la corriente profunda e incondicional de la vida o sea trascendemos la normativa aquello que nos han dicho que es lo normal y lo que es raro o anormal y entramos en la profundidad de la vida muy interesante en la profundidad en la corriente profunda e incondicional de la vida entonces Rolando alude ahí aún así aún aludiendo a esa parte y hablando del deseo por supuesto como el deseo de reencontrar esa unidad con el otro de ahí el encuentro con el otro amoroso la comunicación afectiva la progresividad una de las frases hermosas que dice Rolando que dice que la fuente del deseo nace en la en la vivencia de lo incondicional o sea de lo indiferenciado de ahí el grupo indiferenciado donde podemos disolver esa identidad a la que nos hemos en la que nos hemos identificado y perdernos en lo indiferenciado donde está el donde nace el deseo verdadero eso es muy interesante de rescatar en la línea de sexualidad y el cuerpo o sea abrirle las puertas a la jaula de la represión de la expresión del ser humano pero cuando yo me refiero a revisar la teoría es porque hay cosas que son incongruentes y a pesar de que estamos hablando y Rolando habla muchísimo de trascender la normativa y todo lo que nos reprime y todo lo que nos condiciona como seres humanos sujetos a valores que vienen de fuera y no referenciados en la vida pues aquí en las líneas de sexualidad se repiten como ya he dicho en una visión binaria pero también en aspectos como muy bueno realmente controvertidos que ya no salen gracias a quien sea no salen en los textos de formación de biodanza pero que forman parte del origen de la teoría entonces cabe revisar la teoría que estamos dando a los futuros y las futuras facilitadoras para que no hayan incongruencias sobre todo entonces por ejemplo en la teoría de Alap en la teoría original de Alap Rolando cuando habla de la sacralidad del amor dice el punto de partida para una intuición de la sexualidad humana me parece que debe centrarse en la percepción de lo femenino y de lo masculino como vivencias esenciales y diferentes entonces dice a pesar de asistir a la caída de los tabús sexuales y a un descongelamiento de la represión supongo que estamos hablando de los años 60-70 con todo el movimiento hippie y el movimiento de la contracultura de la libre sexualidad y así dice nunca la sexualidad ha estado tan en crisis debido a la inmensa confusión surgida con la aparición del feminismo situación tan absurda como el machismo se ha reemplazado así una neurosis por otra tal vez si la mujer pudiera obedecer a sus impulsos más profundos descubriría que su sentimiento hacia la virilidad masculina es una fuerza misteriosa potente capaz de abarcarla en su totalidad y de convertirla totalmente en energía sexual como si el feminismo fuera solamente energía sexual bastante ignorante del tema del feminismo por el contrario sus ideologías de reivindicación convierten a la mujer en un ser sin dulzura que socava castra y abate la maravillosa fuerza de la viralidad me parece tremendo este texto y después dice el hombre por su parte si pudiera liberarse del miedo que le produce el imago femenino negativo podría entregarse enteramente a este regazo misterioso y fascinante a esa fuerza primitiva infinitamente dulce del eros femenino y penetrar en ella con triunfante vitalidad bueno a mí me parece que este texto realmente es bueno pues suerte que ya no está en los textos de la teoría de vida danza pero bueno está ahí en la teoría original entonces hay una parte en la que Rolando nos está hablando de la identidad sexual como el fetiche como el fetiche y entonces fetiche él habla del fetiche como el conjunto de características físicas y psíquicas que tienen el poder de estimular el deseo sexual bien entonces nos vamos a referenciar aquí entendemos que Rolando habla del fetiche desde el psicoanálisis de Freud porque si hablamos del fetiche como tal el fetiche es un instrumento o una o una parte del organismo que no tiene que ver con precisamente con la genital o los genitales sino con cualquier otra parte que se endiosa y solo por verla genera una excitación esto es fetiche en castellano entonces cuando hablamos cuando supongo que Rolando habla de fetiche está hablando del fetiche del psicoanálisis y el fetiche del psicoanálisis es muy curioso porque Freud dice que el fetiche es un sustituto del falo que ha sido significativo en la primera infancia es el sustituto de la mujer de la madre en que el varón ha creído y al que no puede renunciar aparece en el último momento en que la mujer puede ser considerada aún como fálica cuando descubre cuando la criatura descubre que la mujer no tiene pene entonces cuando estamos hablando de fetiche estamos hablando de bueno o sea de lo que aquí dice un sustituto del falo entonces no me parece apropiado en en la línea de sexualidad que hablemos de fetiche como el resultado como me dice aquí Rolando es el resultado final perfecto de una genealogía erótica iniciada en la infancia bueno en fin entonces habla del amnios como la resonancia afectiva que despierta en nosotros otra persona y entonces habla entonces cuando habla del amnios dice que el amnios es el útero o sea como que fetiche sería la energía masculina natural según Rolando y perfecta según Rolando y según Freud también del cual bebe y después habla Rolando habla del amnios como el útero por lo tanto yo entiendo que está haciendo una referencia a la energía femenina como el útero que permite el nacimiento de esas potencialidades desconocidas es por decirlo así un órgano que tú tienes en la otra persona de manera que se establece una fisiología a dos o sea como una complementariedad entonces bueno yo creo que hay que revisar que hay que revisar entonces Rolando cuando habla del fetiche del amnios va y dibuja el taijitu que es el símbolo que en occidente conocemos como el símbolo del yin y el yang y hace esa referencia de amnios y fetiche entiendo yo que es como energía masculina y energía femenina aunque a mí particularmente no me parece apropiada porque sigue siendo una manera de expresar la sexualidad desde una normativa binaria que hoy día ya deberíamos revisar en nuestra en nuestra teoría bueno entonces ya lo dije en el vídeo anterior pero lo vuelvo a repetir entonces cuando habla Rolando habla de las fases fisiológicas o sea de las diferencias sexuales en el cerebro y entonces hace bueno entonces habla del hipotálamo de los testículos de los ovarios y entonces de las hormonas y de los neuromoduladores de la sexualidad en el hombre y en la mujer entonces habla dice que dice los efectos de la hipófisis sobre los órganos sexuales son nítidamente diferentes para cada sexo cíclicos en la hembra y no cíclicos en el macho entonces esto no es así o sea cíclicos somos todos los seres vivientes los machos y las hembras los ciclos son distintos las hembras tienen ciclos lunares por lo tanto de 28 días aproximadamente y los machos tienen los ciclos anuales del sol por lo tanto por estaciones entonces cuidadito aquí con el temita este de los ciclos que unos y otros no lo tienen entonces vamos a ver entonces hay extensamente habla de de la de los cambios fisiológicos durante la aproximación sexual y entonces hay los dibujos muy interesantes una termografía de una pareja durante el beso en blanco y negro pero bueno se ve entonces aquí también se también hay una termografía de la excitación del órgano masculino el pene o sea a nivel en blanco y negro pero bueno como en la mujer también se da y hace toda una explicación que bueno que es bien interesante y también habla de los ciclos del orgasmo bueno de la fecundación bien a mi entender esta parte se tendría que revisar precisamente por lo que he comentado antes de las personas intersexuales que tienen sus cromosomas vuelvo a repetir la definición nos está hablando de que son las personas intersex son aquellas cuyos cuerpos por lo tanto cromosomas cromosomas órganos reproductivos y o genitales no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema arenario varón-mujer que es en la que se basa la teoría de vida-danza aunque aunque es muy interesante porque luego cuando Rolando habla dice por ejemplo esto es bien bonito del eros indiferenciado y del eros diferenciado hay un hay en la original hay un texto bastante interesante que no lo no lo ponen en el texto de la formación y habla de la bisexualidad entonces dice cada persona posee un índico de bisexualidad desconocido para sí misma este factor de bisexualidad es parte de su estructura más profunda los valores cultulares generalmente impiden la manifestación de ese factor lo cual genera rigideces en el trato en la actividad y en las respuestas corporales frente a la realidad los ejercicios de contacto y acariciamiento así como los de regresión y los de grupo compacto permiten descubrir con bastante aproximación el índice de la propia bisexualidad bisexualidad no es sinónimo de erotismo indiferenciado justamente encontrar la propia identidad sexual incluyendo el índice de bisexualidad es un aspecto de eros diferenciado el eros indiferenciado es la ausencia de intencionalidad sexual y la aceptación incondicional y placentera de contacto con todo lo viviente con lo primitivo las plantas los animales con los elementos de la naturaleza y sobre todo con las personas niños ancianos adultos de ambos sexos sin discriminación de ninguna naturaleza sin duda existe un vínculo de salud entre eros indiferenciado y eros diferenciado la persona que solo está motivada para realizar su eros diferenciado se empobrece eróticamente bueno esto es bastante interesante pero es que luego luego habla del incesto no sale en los textos de formación pero está en en la base teórica de vida y habla del incesto que es la práctica sexual entre individuos con consanguinidad y entonces dice que Freud y Jung sostienen que la prohibición del incesto es esencial para el desarrollo de la cultura porque da origen a la imaginación y a la conciencia bueno entonces dice el deseo de incesto es natural y es la clave del paraíso entonces dice su prohibición provoca la separación cuerpo-espíritu y el conflicto hace buscar en un mundo de fantasías neuróticas un paraíso imaginario la prohibición del incesto cierra así todas las puertas al paraíso real transgredir el tabú del incesto significa regresar al paraíso y liberarse de la opresión que ejerce la civilización sobre el hombre el tabú más fuerte en el mundo civilizado es el tabú del incesto en muchas tribus como los troviandeses de Melanesia según Malinowski como también entre los incas y los egipcios y en poblaciones pobres que viven en promiscuidad el incesto es normal bueno entonces habla de que sí que es verdad que el incesto bueno es una cosa cultural pero dice incesto amor incesto guión amor será necesario finalmente abordar el tema más difícil el más simple a la vez el más evocador y el más inquietante el incesto entonces dice usted tenía razón mi querido Lewis Carroll usted entregó un código a la humanidad sobre cómo un adulto puede tender un puente a ese casi inaccesible mundo del amor infantil juegos de palabras adivinanzas historias de transformación dibujos sorpresas vestidos y sobre todo una tranquila naturalidad sin prisa hablando del incesto y usted tenía razón mi querido Freud cuando revelaba el imposible amor y trataba de comprenderlo convirtiéndolo en un posible complejo de Edipo y usted tenía razón señor Lacan tras los pasos de Alicia con toda su insoportable erudición y usted tiene la más grande razón del mundo querido Polanski usando un modo de seducción a la altura de nuestro tiempo ofreciéndonos el más refinado y poético espacio al esplendor de las muchachas en flor sobre todo usted tiene toda la razón del mundo mi admirado David Hamilton cuando fotografía la pálida ternuda de las adolescentes en colores rosa y blanco de nieve cuando fotografía la inseguridad de una sexualidad naciente mórbida reprimida y apasionada que se da entre el juego y el deseo entre la inocencia y la intuición originaria del amor y viste con telas transparentes esos cuerpos desmayados indefensos y absolutamente ofrecidos inermes como un fruto de la voracidad de un hambriento usted se acerca a la seguridad del rocío al temblor genital de la flor apenas abierta y sigue y dice desde hace 20 años tal vez 40 o tal vez 5.000 cuando John dormía con sus hijas o Akenatón penetraba en su hermana ahora sabemos y siempre hemos sabido que esta forma de amor es tan natural y fuerte y que el tabú del incesto fue la maldición de una bruja celosa hace millones de años ahora sabemos que el niño busca el amor adulto como impulso primario lo busca con desesperación y ahora sabemos también que el adulto necesita ese amor que es parte de su salud y que es parte de su alegría y que puede llegar a ser su única alegría entonces dice llegó la hora de que los investigadores tengan el coraje de revelar este aspecto de la naturaleza humana cuidadosamente silenciado la caída del tabú del incesto puede dar a la humanidad un paraíso aquí bien entonces bueno este es un tema bien delicado bien delicado porque si bien es verdad que el incesto es cultural es cultural o sea mantener relaciones sexuales con personas de la misma sangre dijéramos es cultural bueno es todo un tema bastante bueno bastante importante no se da en la teoría de la formación pero está en la entonces cuando Rolando tiene el coraje de bueno de hablar del incesto de esta manera como algo que sí que verdaderamente es cultural y es normativo entonces que se ha dicho que no es adecuado porque es algo pervertido es una perversión sexual y él dice que no porque más adelante dice en lugar de hablar de perversiones hablaríamos él Rolando dice hablaríamos de fantasías sexuales respuestas sexuales expresiones de la identidad sexual no de perversiones si Rolando tiene el coraje de hablar así bien bueno pues entonces nos invita de alguna manera eso quiere decir que hay que cuestionarse todas las cosas que tienen que ver con lo normativo entonces hay que cuestionarse también la sexualidad desde esta perspectiva binaria y insisto en en abrirnos a la posibilidad de adoptar la teoría queer que es una teoría totalmente fundamentada en el principio biocéntrico a mi entender de la cual aunque nace del feminismo clásico por decirlo de alguna manera es criticada en la misma teoría queer es criticada por feministas bueno y que es fuertemente criticada pero cuando profundizamos en ella estamos estamos hablando de una referencia en la vida y de huir de esas normativas que nos han dicho lo que es normal y lo que no es normal y que todo pueda salir a la luz y que esa identificación sexual sea realmente bueno algo que pueda ser fluido como hablaba Rolando que esa parte de nuestra naturaleza bisexual es existe en nosotros ¿por qué? porque las energías creadoras de la vida yin y yang son fluidas el yin muta a yang y el yang muta a yin y de ahí surgen los movimientos de la existencia por lo tanto si no nos hubieran dicho que somos hombres o somos mujeres nuestra identidad sexual fuera una identidad fluida ¿cómo sería nuestra humanidad? sería distinta y a eso vamos a eso vamos nos enfocamos ahí a una humanidad libre y social cambiando desde dentro desde el propio individuo que es cuando cambia el colectivo pero es el individuo el que cambia y nosotras como facilitadoras y facilitadores en nuestras propuestas sexual de la línea de la sexualidad hemos de tener muy en cuenta la realidad de hoy y no ceñirnos a un lenguaje binario que es excluyente y de ahí la revisión de la teoría de la línea de evidencia de la sexualidad bien entonces si te gusta lo que comparto pues te agradezco que te suscribas al canal porque cada vez que te suscribes y hay más suscriptores el algoritmo gracias Isabel creo que creo que se pronuncia así sino discúlpame que has tenido el gusto y la delicadeza de advertirme de que estaba hablando mal estaba diciendo del logaritmo de las redes pues hace que se difunda a más personas cuando la palabra correcta es algoritmo así que gracias por corregirme entonces bien si te suscribes pues se difunde a más personas y de eso se trata que nuestra comunidad biocéntrica sea bien rica bien diversa bien singular y que sea comunitaria podamos hablar de todo muchas gracias y como siempre amor y servicio hasta la próxima chau